hola a todos hola a todos vamos os voy a enseñar jugadores que os recomiendo bastante buenos tres cuantos de los jugadores que os recomiendo bastante Thomas Felt bastante chetado la verdad y además yo le he chetado la defensa capacidad más máxima Timmy Saunders yo le he puesto tiene vamos bueno os voy a decir así Felt ultra técnica puños voladores maya letal y mano diabólica Timmy vamos técnica Kung Fu Cometa campo topino yo le he puesto campo de fuerza y zona sigma ennaza en su test de la chetada mirad esto para 136 de tiro y 127 de rapidez y aparte que las super técnicas ultra técnicas fuerza veloz félix oscuro escaribur lance crítico y golpen ganger tiger tiger bergüite la tierra tormenta del tigre yo le he puesto la tierra también yo le he chetado bastante el tiro y lo tiene 31 y tiene no te no tiene todavía capacidad máxima plus la capacidad máxima en boom trungos ya sabéis todos los trundillos gran 6 magnición plájame extremo de una zona cima yo lo aprendido en emboscada defensiva y entrado no os la recomiendo que la pongáis porque no es de su elemento en calos bastante chetado lanza lanza letal no lanza letal diluvio letal cos 2 balón diabólico ignición yo le he aprendido ignición y disparo valiente y bueno a este jugador no le he chetado mucho diluvio letal vale un angelical y ignición y lanza letal porque es malice vale está bastante roto lancer todos los conocéis más lancer manguan letal lanza letal mejor garantía campo de fuerza y le he puesto remate pegas e ignición rome este jugador es muy bueno ante afinidades flash de foto en través de un gol de tal y le he puesto golpe de vacío vale chicos si no sabéis dónde está rome vale nos vamos a la caravana vais aquí mismo al mapa de contactos aquí está y también os recomiendo este juego bueno ya los he enseñado no está bueno para saber dónde ficháis tiger gerwitt bastante jugador chetado y también mirad el pt y no lo entrenado porque no lo uso pero es bastante bueno la verdad vale ahora vamos a volver nero este juego está muy chetado vale constelación estelar muro dimensional lanza es lótico y gran mental a este jugador no le he chetado la defensa ni el control pero bueno me da igual sound frost todos estos ya lo conocéis metes gaterna regata aurora yo del evangelio de nieve yo le he puesto carga elemental y entrada huracán por un poquito de regate y baratillo viteses lo recomiendo bastante este jugador defensa múltiple regate múltiple patina aéreo huracán y ciclón doble que le he puesto yo mirad la rapidez axel blaze es un jugador bueno qué decir de axel bueno no me gusta mucho es suplente axel blaze porque tengo jugadores mejores torna de fuego tormenta de fuego tormenta de fuego total y le he puesto fuego supremo el mango aletal el mango aletal no bueno si no puede ser que lo recomiendo crearles no esta jugadora mirad chicas es que chicos mirad habla con frialdad mientras sonríe a muchos les gusta que lo haga chico mirad mirad su cara chicos mirad su cara 121 defensa por la cara rompe hielos bloque de hielo ahorro mano celestial x por la cara repaso lo he puesto yo para que mejore el nivel y me ha funcionado y muro dimensional jack el bueno esto lo conocéis todos nivel 99 por la cara bueno en el muro regate topo la presa la montaña volterta circense y armadillo circense xavier cañón de meteoritos flash de fotones la aurora de centro estelar big bang y potenciación y chico se ve aurelia también aurelia la recomiendo no la recomiendo es que tiene cuatro talentos en este mira dos talentos y pico un operador x y también eduardo varón y dónde está el otro mar y antoine que supongo son esposos o lo que sea vale son mira aquí está rá carl capa que si sois fans de papi gabi ya lo conoceréis y os voy a encontrar willy remate caótico por la cara también os recomiendo este y canon a ver otro jugador así este bastante bueno mejor garantía conmigo de panteras se sólo con el conmigo para entrar al hace bueno y la defensa no está muy bueno porque o sí sí mira si ni siquiera el entrenado virgo os la recomiendo bastante todavía no aprendo cosas pero tiro plus y yo le he puesto el torbellino y fuego bueno chicos espero que os haya gustado este vídeo pero que os haya mejora mejorado y os haya ayudado y bueno nos vemos